Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Las naciones con júbila te cante Porque juzgas a un mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y rígense en la tierra A las naciones Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor Al mundo entero Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos 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 Gracias por ver el video